Es una maestra ascendida que pertenece al rayo Orubi. Ustedes pues seguramente ya lo saben, las cualidades que tenemos en el rayo Orubi, pues por supuesto tienen que ver con paz, con toda la provisión. Entonces vamos a ver que lo que nos va a pedir generar la irinada en nuestras vidas es paz. ¿Qué significa tener paz interior? Vamos a ver que eso es lo que ella nos enseña porque a ella le entrenaron en eso. La verdad es que esta es una enseñanza muy para la época. A mí por eso me ha llamado mucho la atención y me ha parecido que es importante llevarlo de manera presencial porque necesitamos armonizarnos, necesitamos generar paz en todos nuestros cuerpos, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional. Y por ejemplo, ¿verdad? El pedirme venir a una charla presencial, el atenderla, el estar en paz, el tratar de estar anónico, es todo un trabajo porque después de esto o antes seguramente ustedes venían en el transporte público, en el tránsito, acaban de cerrar sus computadoras para trabajar y ahí es en donde está la vida del metafísico. Veremos que la espiritualidad de la nueva era no implica ser monje ni implica irnos a reclutar a un sitio. La espiritualidad de la nueva era es desarrollar las cualidades de los siete rayos, pero en estos sitios, ¿no? Y en los grupos en los que nos toca pertenecer, ella hace su ascensión, fíjense nada más, hace dos mil setecientos años, ¿vale? Y es muy bonito, ella así se llama, ella adoptó este nombre como tal en este idioma, nada, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque ella era nada. El talento que tenían sus hermanas ahorita lo van a ver y es una, ella nos va a dar una gran lección sobre humildad y sobre ser nada, que a todos nos conviene trabajar. Por más que algunos pensemos que no, que ya estamos más allá de eso, a todos nos conviene trabajar la lección de humildad y más ahora. Porque mucho del sufrimiento que nosotros tenemos es porque hay algo interior en nosotros que se cree merecedor de algo, que se cree maltratado y entonces sufre continuamente, ¿vale? Ella sirvió como sacerdotisa en el Templo Atlante del Amor y de la Sanación, que se encuentra en la contraparte etérica del Impedport en Massachusetts, en Estados Unidos. Ella también sirvió ahí, vamos a ver que ella fue una maestra que sirvió durante esa época en la Atlántida, en ese Templo Atlante. Después, bueno, ustedes ya saben todo lo que le sucedió a este sitio, a la Atlántida y bueno, muy interesante saber que en esa contraparte etérica todavía se conserva este templo que, ojo, es del amor y la sanación. Y ustedes ya saben que para sanar lo que sea, se necesita suficiente amor. Cualquier situación que está sucediendo en nuestra vida que es discordante, tiene que ver con no tener suficiente amor. ¿A quién? Al ser interno. Veremos que nosotros, nuestra principal obligación, evidentemente tiene que ver con el mundo físico, pero esa no es nuestra principal obligación. La principal obligación es adorar el ser interno. Todo lo demás viene por añadidura. No venimos a cumplir roles profesionales, ni a generar grandes grupos. A lo que voy es que no venimos a la situación mundana. Eso es un medio para. Vamos a entender que todo lo que se propicia en nuestra vida, que por ejemplo, ahorita platicábamos, ¿no? De sentirte a veces del mundo, ¿no? Así de decir, me siento, pero sí, megafísica hoy, ¿no? Así, con un montón de cosas que trabajar. Vamos a ver que esas son oportunidades que se han ido dando a nuestra vida para el desarrollo de algo. Entonces, hay que estar como con las antenas bien abiertas y decir, muy atentas y decir, vale, si esta situación se está presentando, es porque a mí me está pidiendo que desarrolle algo. Y la verdad es que son las situaciones que más nos rechinan. Recuerden que no todos tenemos que evolucionar con la misma situación. Hay personas que ya tienen resuelto un montón de situaciones que a lo mejor nosotros no las tenemos y que nos duelen, ¿no? Entonces, hay que estar como muy atentos para ver qué es lo que nos está poniendo enfrente la vida. Y saber que lo primero, ante cualquier situación, es adorar al ser interno. Lugar poco visitado, lugar a veces al que llevamos poca nuestra atención. Pero nos diría Emmett Fox, si nosotros amáramos lo suficiente, verdaderamente podríamos resolver cualquier cosa. Pero, oh sorpresa, el amor divino no es el amor dulzón. Y lo explica Lennonado. El amor dulzón que cree el ser humano, que es el que resuelve, no es el amor divino. El amor divino trata de otra cosa. Y es cuando uno, en particular cuando estudias a Lady Rowena y a Lady Nada, te vas un poco para atrás. Porque piensas que vas a recibir una suavidad, ¿verdad? Y cuando tú las estudias te das cuenta que no es nada feo ni de maltrato, pero es una cosa de calibre en donde lo que te pide es que te alíñes a las cualidades divinas. Que, por ejemplo, esa idea de la victimización la dejes afuera. ¿Por qué piensas que todo mundo te está haciendo de todo? ¿Por qué te gusta ponerte como víctima? Eso le pasó a Lady Nada. A ella le tocó una encarnación de mucho calibre desde muy pequeña y tuvo que aprender a hacer nada. Porque ¿quién se ofende? ¿Quién es el que dice me hicieron? El ego. El que gana siempre es el ego. El que pierde siempre es el ego. El ego es un impostor. Y nosotros le creemos al ego. ¿Qué significa hacer nada? Eliminar el ego. Ser nada. ¿No? Entonces, pues bueno, vamos a ir dándonos cuenta que no es cualquier cosa. A mí me ha dado mucho, me parece que es una maestra que te abraza mucho con su cariño porque es muy clara. Te da mucha tranquilidad y te ayuda a entrar en paz sabiendo que muchas veces la situación exterior no te va a dar gusto. La situación exterior de pronto no se modifica para darte gusto. Pero esta enseñanza te ayuda a estar interiormente en paz a pesar del exterior. Y entonces cuando uno dice, bueno, verdad, si no se modifica para darme gusto, pues bueno, gracias padre, porque es el camino para qué? Para que yo ponga mi mente en otro sitio. Y si yo hago eso, las cosas van a empezar a armonizarse. Ahí tienen la lámina, esa lámina está elaborada por Franco Algarado, es la lámina de ley y nada. Muy importante verla porque van a darse cuenta de elementos importantes. La rosa, más adelante en las otras actividades van a darse cuenta, la rosa es una planta, es una flor de nivel espiritual. Por eso casi todos los maestros, muchos de ellos, hay muchos otros que tienen otras flores como patrones electrónicos que son bellísimas. Pero la flor es una, la rosa es una flor de ese calibre, de nivel espiritual. Vamos a ver que hay templos en formas de rosas. Ella tiene un sitio de sanación en formas de rosas y las habitaciones son los pétalos de las rosas. Y ella nos explica y nos dice que si nosotros trabajamos como ella nos dice que trabajemos, vamos a tener en nuestro corazón el nacimiento de una flor y será una rosa. Entonces, pues cada vez que ustedes vean rosas, que ustedes sepan que ellas simbolizan el alma, el Cristo interior. Por eso son tan bellas, ustedes pueden acercarse con permiso, por eso tienen espinas, porque por el mal trato y el mal uso del ser humano, los elementales generan en formas de mantenernos alejados a las personas que les hacen daño. Pero si ustedes se acercan con cuidado, con amor y inhalan su perfume, que muchos de los maestros ascendidos huelen a rosas, eso lo pueden estudiar con el maestro San Germán, muchos de ellos su olor es a rosas, pueden oler su perfume y pueden ver la belleza y la luz que ellas irradian y pensar en el ser interno. Ese es un gran regalo de la naturaleza, ayudarnos a pensar en ese ser interno y rendirle amor. Así que hoy vamos a hacer algunos ejercicios para hacer eso. ¿Qué otros elementos interesantes? La cruz alada. La cruz alada, vamos a ver qué es el patrón electrónico de Lady Nada y veremos qué significa. Y también allá arriba la belleza entre seco con los siete rayos y vamos a ver que ella tiene la cualidad de dispensar la gracia de los siete rayos. Eso es muy bonito, ¿no? Es una enseñanza súper integral que nos va a ayudar a generar todo esto. Es un ser de rayo rosa, es un ser de completo amor divino y no es raro que se desempeñe en el rayo oro rubí porque de este rayo se desprende el arco, el verde, el oro rubí y el violeta, ¿vale? ¿Qué nos va a enseñar? En general, la maestra Nada es una lección de humildad y de renuncia interna. Pues bueno, la humildad la verdad es que es algo de calibre porque no significa tener, en algunos casos sí hay algunos maestros que así lo han trabajado, ¿verdad? Todos tenemos caminos diferentes, una renuncia con situaciones externas, ¿no? Gente que renuncia externamente a ciertas comodidades, lo pueden ver con el maestro Kutjubi, cuando encarna como San Francisco, etcétera. Pero también esta cuestión de la humildad más bien es una actitud interna que bien llevada se va a expresar de la manera adecuada para nuestra vida en el mundo externo. ¿Qué significará la renuncia interna? Pues eso es lo que vamos a estudiar. ¿A qué renuncio? A los discursos de mi mente, a esas emociones que me maltratan. Por ahí van a ver que al ser humano le cuesta mucho renunciar a eso que lo hace sufrir, porque lo que está labrado a ese sufrimiento es su ego, y el ego le gusta tener el trono. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer con estas actividades es conocernos, ver cómo nos movemos, y a punta de amor corregirnos, tener autocontrol, como nos diría el maestro Sanyo Mon. Y en el momento en que nosotros nos vemos teniendo una actitud poco adecuada, que no va cónsona con la ley del amor, que la ley del amor es vivir en paz, en armonía, sin ser un foco que irradie cosas negativas, al contrario, siendo alguien que irradie paz, amor. Eso es vivir con la ley del amor, y lo que nosotros tenemos que hacer es corregirnos, y en el momento, ¿verdad?, en que vemos que algo cruza o pasa por ahí, no darle entrada y trabajar al contrario, ¿no? Vamos a ver la vida de Lady Nara. La verdad es que esto es muy importante, esto lo sabían, por ejemplo, los griegos. Aristóteles nos lo decía también, y bueno, seguramente ustedes cuando fueron a la escuela, estudiaron a grandes seres. ¿Por qué es importante estudiar a grandes seres? Para ver cómo es que ellos llevaron su vida. Por eso no es de gratis, ¿verdad?, que en la escuela estudiemos a la madre Teresa de Calcuta, que nos hablen de Martin Luther King, que nos hablen del maestro Gandhi, que son grandes seres que han pasado por la humanidad, y en este caso vamos a hablar de la vida de Lady Nara para saber cómo le fue a ella, y van a darse cuenta que se parece mucho a lo que muchos de nosotros vivimos ahora. Y entonces la verdad es que es un consuelo muy grande porque dices, mira, sí se puede, le tocó pasar eso a ella, a lo mejor estoy yo en una situación más o menos similar, pero la noticia es que podemos, ¿vale?, que podemos con estas situaciones. Ella fue una princesa y ella tenía tres hermanas muy hermosas, muy llamativas, físicamente eran mujeres muy lindas, y sobre todo de la manera, en el ámbito artístico eran muy exitosas, podían hacer poesía, podían hacer música, podían cantar, y pues nuestra querida Lady Nara era todo lo contrario. Imagínensela siendo esta preciosísima mujer, véanle sus ojos, cómo nos la representan, ¿verdad? Ellos son pura luz, ustedes lo saben, pero bueno, nosotros físicamente los representamos así, su rostro, ellos se presentan así ante la gente, completamente bellos, y entonces imagínense lo que fue en su encarnación, ser al contrario de sus hermanas, completamente chiquita, no tener ningún don en la música ni nada, ser completamente retraída y silenciosa. A ella le tocó pasar por eso, vamos a ver que quien la acompañó durante la primera parte de su vida fue la Arcangelina Caridad, y le reveló por qué le había pasado eso, y cuál era el objetivo de que ella pasara por esa situación. Y fíjense que ella nos dice claramente, no lo veas como un castigo, son cosas que te van a dar una oportunidad. Su grupo es la Arcangelina de Dayana Rosa, y ella le entrena hasta que pasa a manos de Serapis B. Ustedes seguramente han estado cercanos a la historia de Lady Nara, porque está en sedicienta, ¿vale? Que ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuál fue la primer tarea de Lady Nara? A Lady Nara se le mandó a que cada noche se pusiera a los pies de la cama de sus hermanas y les complesos tuviera el concepto inmaculado y la capacidad de tener dones artísticos, de cantar, y todo lo hacía espiritualmente, me explico. Seguramente ustedes eso ya lo han hecho por otras personas, el bendecir, ¿no? Que les vaya bien, que sean talentosos, que les vaya bien en el trabajo, que puedan expresar toda su inteligencia. Pues bueno, eso ella lo hacía, pero lo interesante es que a ella le dijeron que la cuestión importante es que nadie se enterara que ella era la causa del éxito de sus hermanas. Gracias. 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 Gracias.